Hola amigas y amigos, seguimos aquí en el festival y vamos a aprovechar para preguntarle a la gente ¿Cuánto vale su outfit? Mudada para los de Honduras ¿Cuánto vale todo outfit? Depende de qué me estés preguntando Ok, vamos a ver, describámoslo, la chumpa Calvin Klein, no sé No sé ¿Cuánto? Más o menos precios 150 dólares por ahí ¿Qué oferta? 150 dólares por ahí 150 dólares, ajá, ¿el pantalón? Fíjate que no sé qué marca es, pero digamos unos 50 dólares 50 dólares, ¿los tenis? No, son basura Lo sospeché desde un principio Digamos unos 45 ¿Dólares? Ok, todo en dólares ¿Cuánto vamos? 150, 50, 200, 245 ¿La gorra, man? De México unos 100 dólares 100 dólares Aquí van viendo ustedes la suma A ver, dando una cadena ahí, la cadena Pura plata Creo que unos cuantos diamantes Hay unos Creo que unos cuantos diamantes Hay unos No sé 500 dólares ¿Y cómo? 500 dólares a la bestia Vale más que todo mi atuendo Y no sé, la faja No mire, chiquita Esto se va a poner fe La gorra La faja Louis Vuitton Esa Creo que van como por 550 ¿Qué? 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 La bestia Bueno, aquí vamos a ir sumando Pues ahí Una pose ahí para el flow Ahí estamos bien Gabriela, ¿cuánto vale tu outfit? Vamos a ver, contame Describirlo ahí Ese pantalón con hoyos ¿Cuánto cuesta? 80 80 pesos O 80 lempiras 80 pesos En el bultín En el agachón En el agachón Sí Ok, ¿los tenis? 1200 1200 ¿La blusa? No sé No sabes Me la regalaron Ah, ok Y aquí el collarito Me la regalaron La blusa, ¿qué? ¿Cuánto? Unos 50 150 150 o 50 150 1200 1300 130 Barato, ¿ah? Barato Sencillo ¿Cómo vale tu mudada? ¿Por qué los hondureños se enojan? Porque decimos outfit Eh Bueno, esta vale Costó 1200 ¿Qué? ¿La chumpa? La chumpa Ah, perro 1200 ¿Dónde? En Bershkamp Ah, vaya Ajá ¿Qué más? Los tenis 2800 De Nike Ok 1200 1200 Más 2800 ¿Cuánto llevamos? Vamos, vamos, vamos 24000 Ajá La camisa no sé Me la mandaron de Estados Unidos Ok ¿Mandada de Estados Unidos? El jean es de Zara No sé cuánto costó Unos 800 pesos va 4800 ¿Algo más que andas? Solo el collar ¿Y ese? Sí, el emperador Ok Aquí les aparece el total Tirando flow A vueltecita ahí Simón Bien Bien, bien Sí ¿Cuánto vale tu outfit? No, no sé Es caro No, no sé Es caro Ah, mamoncita Vamos a ver Es caro Es caro Es caro Es caro Contame pues que es caro Vaya La gorrita No, es de un amigo Es de un amigo Está bonita ¿Te la cambio? No, es que ella es mía Mira que el camaraderos Faltado como 20 vueltas Ahí, ve Ahí, ahí A ver El, el ¿Cómo se llama eso? Jumper La tele, ¿verdad? No, no vas a decir la tele Nadie te va a ver ¿Cómo? El jumper Ah, no sé Es caro Sí, es caro Y dale con eso Mi mamá me lo compró ¿Cuánto es caro? Mi mamá me lo compró Ajá ¿Todo? Sí, todo ¿No sabes qué vale? No, pero sí ¿Los burros esos? Uno dos mil pesos Uno dos mil pesos ¿Cómo? ¿Dos mil pesos o burro? Sí, creemos Le vas a dar un burrazo al niño, ve Uy Ojo ahí Cuidado, andas tomada No, usted yo no vejo Cuidado, le das un burrazo al niño ¿Cuánto pesan a los burros? Le das un burrazo de esos en la chimpanica Y que era Dios Entonces, ¿no sabes cuánto vale? No ¿Puro flow? Sí, mamá Dale pues Puro flow de este viejo ¿Cómo estás? No, me tomado, tomado ¿Tomas? Relajado Acércate viejo Cuidado, ¿cuánto vale tu outfit? Ah, no, mi outfit Vos que andas tirando, vos que andas tirando flow No, toda la vida, yo desde siempre ¿Cuánto vale tu outfit? Nada, lo mío no tiene precio, es único Pero tranquilo, hombre, tranquilo ¿Es único, el pantalón? Es único, toda la vida, es único No hay precio, no hay precio ¿No hay precio? No, nada que ver Una vuelta ahí para la cámara, modelando, ve Ah, ahí tumbado, porque estamos relajados Ah, pues, andas conectado No, todavía no Yo sé que no vas a superar a tu amigo, pero La chumpa Uy, le tocaron en el Chester ¿La chumpa? No, la chumpa la compré en Pull&Bear Creo que como 800 lempiras 800, vaya La camisa, vaya La camisa, por mucho, 500 lempiras 1300, el pantalón El pantalón, también este Pull&Bear Tenías que decirlo ¿Qué me patrocina Pull&Bear? ¿Puro Pull&Bear? ¿Qué patrocina? 400 lempiras, ponle Ok, barato Sí Barato Ya, ya los tenis, ya son de 175 dólares De 175 dólares Uficiente información 175 dólares Pucha, a mí me costaron 800 pesos No me humillé, Chele Todos los veintiúnicos que tengo ¿Algo más, loco, que andés? No ¿Esa mascarilla de costar como 50 dólares? Como tres lempiras, pues, esto Dale, ¿pa' andas anillos, algo ahí? No, 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 no El ápode, ¿cuál te lo dejé? Ah, el ápode Ah, el ápode Ah, dale, pues, dale Aquí, la chapa ¿Cuánto vale tu mudada, tu outfit? Eh, no sé Vale la chumpa Ajá ¿Cuánto la chumpa? Eh, 400 400, eh, está bien ¿En el agachón o nueva? Nueva Nueva A ver, el jean Me costó 400 también 800 ¿Los tenis? Eh, son unos adidas, 1200 1200, está bien ¿Cuánto llevamos? 2000 Ajá, ¿y la camisa? Eh, una Calvin Ajá Me costó 500 2500 Algo más que andas ahí La cadena esa Esta me la regalaron Ok, regalada Eh, 2500 de atuendo ¿Qué les parece? ¿Cuánto vale tu mudada, Chele? Este, los tenis me los regalaron Ajá, regalados ¿La chumpa? Grando prestada Prestada Ok, ajá El jean El jean No sé lo ¿Lo rompió tu viejo o qué pedo? El gato El gato de la casa El gato de la casa ¿El gato era el mecánico o qué pedo? No, la mecánica Ah, ¿y la camisita? Eh, la camisita 40 pesos Barato ¿Y cuánto te costó el pantalón? Eh, 500 540 por todo Ajá, ¿y nada más? Nada más Nada, barato, humilde el Chele ¿Cuánto vale tu outfit? ¿El qué? Tu atuendo más Es tu mudada Ay, yo qué puta Puedo ver cuánto vale Esta chava tira el flow Tira pinta, ¿eh? Tu atuendo, tu outfit ¿Cuánto vale? No sé Eh, ¿qué? El anillo no sé cuánto me costó Tampoco la pulsera Fueron regalos Para los tenis Creo que 2000 2000 ¿Qué tiene? El pantalón Creo que 700 lempiras La camisa 150 Y el chele No sé Eh, humilde, sencilla Igualito al otro brother Igual ¿Cuánto vale tu outfit? Más baratillo, maje Para ti vamos a ver La camisa Como 100 pesos, creo 100 pesos, vaya El pantalón 600 y algo ¿En Zara? No, en Van Heusen En Van Heusen, oí A ver, los tenis de Bad Bunny 1200 1200, llevamos 1800 El fósil que andas ahí Este fósil me costó Como 103 dólares, me acuerdo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Seguro, che? Sí, como 103 dólares Son como alrededor De 2000 y algo Lo más caro que andas Vaya la cangurera La cangurera Como 400 Puta, mirá Nada más Nada más Humilde Igualito a aquel Pues sí, maje Igualito Cuando miren la suma Ya vas a ver Qué pedo Qué pedo Qué pedo Gracias por ver el video.